Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con negligencias médicas y hoy hablaré de vasectomía varicocele y epididimitis en un pack porque me fueron una tras otra yo siempre follo con un condón, no me resulta mayor problema la verdad y tengo relaciones normalmente sexuales con gente que conozco y que es cercana y que son amigas y así y entonces el riesgo de que haya embarazo y el riesgo de que la otra persona diga no pues si ha habido un accidente pues yo quiero tener un hijo y te vas a joder pues en realidad es bastante bajo pero como para mí es semejante Cristo la idea de tener un hijo pues dije me voy a hacer vasectomía no voy a hacer que tenga un accidente con alguna amiga y que sea más rabuda de lo que yo creía y que diga pues no, pues voy a tener el hijo, mira tú entonces como la vasectomía siempre me la han pintado como una operación fácil, sencilla y sin mayores complicaciones pues yo dije, mira me voy a hacer la vasectomía, no voy a hacer que y allá fui, me hice la vasectomía me dijeron allí en el papel que aquí no pasa nada no hay ningún problema me fui allí a hacer la vasectomía me pusieron así patas para arriba uno de los que me iban a operar dijo te vamos a operar sin anestesia porque con los recortes no hay dinero y tal y yo que, nada, era broma yo tengo buen sentido del humor pero no creo que sea el mejor momento para hacer esas bromas pero bueno me iban a operar bien, eso se curó relativamente fácil se me fueron cayendo los puntos allá unos pocos días, diez días o así y a veces tiraba un poco el tema de afeitarse ahí, yo no sé cómo carajo hacéis algunos que os afeitáis o os depiláis o no sé qué la zona esa porque para mí eso era motivo de baja médica o sea, yo salí y de ahí a dos días o tres intenté salir a ir a la frutería y anduve 40 metros y me tuve que dar vuelta un pico, un roce, un dolor porque era dolor, ya, bueno eso no era una negligencia, eso era un detalle nada, todo bastante bien y el tema es que de ahí a, ¿qué fue? dos años o así, por ahí un día estaba en cama que me había pasado, estaba un poco mal y me había pasado ahí un día entero en cama o así yo normalmente ando, duermo sin calzoncillos yo si duermo, ando por casa, si hace calor ando en pelotas y en la playa, sí, ando en pelotas y me molesta un poco la ropa si hace calor y así o sea, yo por mí, ya veis que siempre decís guau, cuánta ropa llevas y tal, porque hace frío pero yo si me hiciera frío andaría en pelotas entonces un día estaba ahí tirado me duele así un poco como el escroto y tal y digo, ¿qué es que me duele esto? me empiezo a tocar y noto ahí como una bola de gusanos así enrollados o sea, una cosa un poco rara y digo, ¿esto qué es? me puse a buscar y dije, hostia, que es un varicocele, me cago en la leche fui a la doctora para que me mandara el urólogo yo por lo que vi y observé y tal igual tenía aquella pinta de varicocele pero que no veas le dije a la tía que parece un varicocele, ¿no? no, 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 varicocele no los médicos no les gusta nada que tú sepas nada ni que tengas ninguna idea de nada es joder muchísimo entonces se comparecía un varicocele a la tía y dijo que no, pero bueno, tal al urólogo llegué allí y en cuanto me vio dijo, varicocele clarísimo ya al tacto con la ecografía estaba allí con una doctora, una enfermera, no sé y la ecografía ya dice mira, ves, varicocele claro, no sé qué pues sí, habrá que operarlo y tal y me dieron ahí dos papeles para que firmara para la operación y tal y cual, firmo uno, firmo el otro ya les digo, oye, yo no sé muy bien qué acabo de firmar porque esa gente como que está ahí con prisa venga, 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 que tiene que entrar el otro o sea, lo suyo sería que yo me quedara allí un rato leyendo el papel y viendo a ver si lo quiero firmar o no pero como te están ahí con venga, venga, firma, firma pues firmé y eso yo no sé qué firmar, me dice el urólogo es casi mejor que no lo sepas y nada, bueno, me fui de allí no, no me fui de allí el tipo en cuanto coge y se gira y ve en el ordenador algo que yo no sabía muy bien qué era se le cambió un poco la cara y dijo bueno, vamos a hacer otra ecografía en otro sitio para ver si corroboran esto o no porque en urgencias también han dicho que era un hidrocele y aquí vemos un varicocele vamos a ver tal y cual bueno, entonces en el tiempo que tardamos entre ir a esta cita con el urólogo y a la cita con la radióloga que me hizo la ecografía yo dije, me cago en la leche un varicocele me cago en la leche que me peren por esto y eché mano de mi imaginación y experiencia con la arcilla y dije, pa' mí que la arcilla le va a ayudar, vas a ver y cogí y empecé a hacer emplastros de arcilla me los puse en el escroto cerré eso bien con film film de cocina de este para que no se me secara la arcilla y estuve con eso como 7 o 8 días me lo cambié en algún momento y tal pero que mantenía la arcilla y húmeda y... y bueno, de allí a... bueno, por eso, entre 7 y 9 días iba a ir a la cita con la radióloga y me quité eso, lo limpié me toqué y dije, hostia o yo estoy palpando aquí muy mal o aquí esto ha desaparecido fui a la radióloga, me hizo eso y le dije, ¿tú piensas hay algo parecido a varicocele o así? nada, para nada como mucho hay una pequeña inflamación en el otro testículo y bueno, pues me... me voy luego a otra cita con el urólogo y el tío ya antes de entrar yo estaba él discutiendo con la enfermera que le parece que tenía un poquito de prisa el tío y me dice que pase entre y me dice, ¿qué tal? y yo, bien fui ahí a la radióloga esta y me dijo que no veía nada pues muy bien, muy bien bueno, venga, hasta luego y yo, ¿cómo que hasta luego? esperes un momento es normal que ya se parezca un varicocele así ¿qué opinas tú del tema? ¿qué hago? ¿qué? y el tío así rápidamente intentó despacharme yo le hacía preguntas sobre si era normal que eso ocurriera y el tío, bueno, a veces estás de pie y se nota más a veces estás tumbado y no se nota tanto no sé qué al final de mucho preguntarle el tío acabó diciendo bueno, sí, bueno, veniste aquí la otra vez yo te vi... un poquito, ¿eh? como diciendo ahí tenías un buen varicocele y le dije, ¿y lo que hay ahora? y le dije, no, es que hay un mínimo varicocele que es totalmente relevante y yo, ¿no crees que haya nada que hacer al respecto? no, no, nada que hacer o sea, es irrelevante no, sí, sí, sí y le digo, oye, mira, en el otro testículo ahora lo que me pasa es que tengo como una bola así debajo y que me duele y dice, eso es una epididimitis eso, nada, eso es una inflamación del epididimo que es como una parte... si esto es el testículo es como una parte así externa del testículo del cual salen tubitos y tienes una inflamación pero eso, nada, nada y si te duele tú te tomas antiinflamatorios y te pones calzoncillos apretados y no vale y... y nada estuve intentando tierrar un poco de la lengua y el tío intentando deshacerse de mí y yo, bueno yo vi que aquello estaba medianamente solucionado le creí un poco con lo de la epididimitis que no era el mayor problema no me quiso ni tocar ni hacer una ecografía ni nada en ningún momento cuando tenía allí el chisme para hacer radiografía tenía allí la camilla para palparme un poco y ni de coña me duró unos 3 minutos y... no sé si 3 minutos y medio por ahí la... la consulta y porque yo le estuve insistiendo ahí preguntando cosas pues... me fui y de allí a unas semanas yo seguía con la epididimitis ahí malamente hasta el punto de que cogeras el escroto así y agarrabas los testículos y la epididimitis y no sabías distinguir qué era un testículo y qué era la inflamación del epididimo había ahí 3 testículos aparentemente me fui a la... a urgencias y la tipa que me vio una vez más como siempre en cuanto vio mi historial y vio que soy bipolar y que tengo trastorno obsesivo compulsivo y tal y cual y así le cambió la cara y empezó con... un trato así muy... condescendiente y medio... medio riéndose de ti, eh o sea no lo digo yo lo dijo la amiga que fue conmigo lo vio claramente yo ahora cada vez que voy al médico tengo que ir con mi padre o con mi madre porque son más efectivos que una amiga incluso para que me hagan un poco de caso porque es que si no es que se cachondean de mí en la puta cara o sea yo he ido a médicos antes de tener ese diagnóstico y no me trataban así desde el momento que eso aparece en mi historial han cambiado por completo de comportamiento hacia mí y voy allí y le digo mira que es que me pasa esto que me duele mucho esto y me dice no, estuviste en el urológo hace 10 días y ya te dijeron que no había nada con el varicocelio y yo no, no es que no me refiero al varicocelio me refiero a la epidimitis ya, bueno, no sé qué y la tía un poco diciendo esto está solucionado vienes aquí a dar la vara porque estás obsesionado con que te pasa algo en los huevos cuando acabas de estar con el urológo y allí se ha visto que no tienes nada y le digo oye, pero tiene algo que ver la epidimitis con el varicocelio y ella dice no, no tiene nada que ver sin embargo la tía me estaba hablando del varicocelio cuando yo le estaba hablando de una epidimitis que por cierto yo no me creo para nada que no tenga nada que ver una cosa con la otra cuando yo jamás he tenido un problema con los huevos y de repente tengo un varicocelio y oh, casualidad tengo un problema con una epidimitis bueno pues la tía dice que allí en el informe pone que mi urológo puso que yo me había negado a operarme y yo, ¿qué? y es que me puse tan nerviosa que a casa me costaba hablar la tía parecía que se reafirmaba en su... mira, este... este... obsesivo neurótico aprehensivo que se piensa que algo le tiene que pasar ahí y... y nada la tía me tocó un poco me dijo ah, tienes una pequeña inflamación pero nada pequeña inflamación la hostia, ¿sabes? y un dolor que alucina que tenía que estar tomando analgésicos ¿sabes? estuve tomando analgésicos una cantidad de meses y... y en el arco de allí yo con el tema este que el tío este había dicho que yo me había negado a operarme y con la descendencia de las gilipollas esta que pasó de mi culo por completo que me quería dar además antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno el dexquetoprofeno el naproxeno el diclofenaco y cosas de esas que son son terribles para el estómago son la causa directa del 25% de las úlceras son coayudantes de la formación de muchísimas otras úlceras son los causantes del 75% de los sangrados gastrointestinales un par de personas que conozco yo casi se mueren por consumo de esto tras postoperatorios así que tenían dolor estuvieron tomando de esto y acabaron vomitando sangre y uno de ellos casi se muere y yo tengo el estómago hecho una mierda desde los 19 años y de ninguna manera puedo tomar esas cosas y la tía me quería dar de eso igual que el urólogo y le dije no mira es que yo no puedo tomar antiinflamatorios no esteroideos y eso por qué pues porque tengo unos problemas de estómago muy serios así cuáles pues mira tengo dispepsia de una bolsa de los 19 años estuve ingresado 8 días hace unos años en el hospital no sé qué no sé cuánto y la tía pues te adhere de paracetamol y hombre es que eso no es tratamiento eso es validad del dolor no es un antiinflamator el paracetamol ya es que si no quieres tomar de lo otro no es que no quiera tomar de lo otro coño es que no puedo tomar de lo otro bueno es que es paracetamol y yo me fui de allí muy mosqueado y fui a poner una queja porque el tipo este había dicho que yo me había negado a operarme y lo de siempre escriben del hospital y dicen hemos recibido tu queja ya veremos que hacemos pasa un año y medio dos ni un puto caso yo en ese año y pico que estaba pasando un día estaba aquí tumbado en la cama otra vez que había pasado bastantes horas un día también así tirado y otra vez me empezaba a doler un poco el huevo derecho pero no tanto y digo me cago en Dios el puto varicocel esto tuvo que ser de la operación de la de la de la vasectomía y cuando me doy cuenta estoy pensando en la operación el tío la broma que me hizo y espérate un momento que el cabrón que me operó era mi puñetero urólogo a mi su cara ya cuando lo vi cuando era urólogo cuando me tocó como urólogo me sonaba de algo pero ya me di cuenta y dije espérate un momento que este tío cometió algún tipo de error al hacerme la vasectomía con lo cual tengo un varicocele pero se me duele y con lo cual el tipo cuando me fue a mandar a operarme o se iba a operarme para el varicocele he hecho una ojeada al ordenador y dijo uy que lo opere yo vamos a ver si lo ven en otro sitio y no ven al varicocele o se le cura por alguna razón o algo a ver si hago tiempo y ocurrió yo me curé eso volví allí y fue por lo que el tío cuando yo entré el tipo dijo ah muy bien muy bien pírate pírate ¿sabes? porque a él no le interesaba nada que si alguien me operaba por lo del varicocele observase que igual había habido alguna mala práctica en la operación de la vasectomía entonces dije ya no entiendo todo fui a buscar el papel y dije efectivamente el nombre del tío doctor Carballo se llama un urólogo si estás en vivo cuidado con el doctor Carballo y y ahora lo que tengo es una epididimitis crónica que el tipo no me curó que otra uróloga que me dio después me dijo que no le intentara meter caña al otro urólogo que era muy buen profesional y no sé qué el corporativismo entre los médicos me dijo que va a la de la mayor importancia a la epididimitis pues llevo como dos años con un dolor en el huevo derecho constante permanente no puedo correr ni 50 metros sin que me duela eso y se me inflame y se me queda doliendo durante horas no puedo andar en pelotas no puedo dormir sin calzoncillos no puedo llevar cosas en este bolsillo o en el bolsillo de pantalón porque todo lo que me estimule algo los nervios o algo desde aquí hasta bien pasada la ingle hacia abajo todo eso hace que me empiece a doler el testículo y o sea me tiene muy limitado no puedo no puedo hacer un montón de cosas puedo hacer un montón de cosas y fui otra vez a poner una queja dije que sí que sí que ya te quejaste y yo vale mira pero me voy a quejar y voy a mandarle esta carta que acabo de escribir a todos los putos medios de comunicación para que se entere todo el mundo de quién es el doctor Carballo bueno lo que quieras no sé qué aquí ya no podemos hacer más o sea no le pusieron ni le pusieron ningún tipo de amonestación ni el tipo se disculpó ni habló de ninguna manera ni lo despidieron evidentemente nada de nada de nada te jodes chaval te jodes y ahora yo gracias a esta gente tengo un dolor crónico permanente que seguramente me dure toda la vida en el testículo derecho por una epidimitis que por cierto me intenté tratar con con un plástico de arcilla también y me mejoró pero no conseguí eliminarla del todo le puse también algo de jengibre en el agua que le echaba a la arcilla porque el jengibre el jengibre es antiinflamatorio y favorece la circulación sanguínea y me mejoró me mejoró un poco pero no del todo la verdad es que a ver si me pongo otra vez con ello porque es un poco rollo y como no había sido un resultado drástico como con lo otro pues yo tengo un poco de desmotivación por mis depresiones y ansiedad y obsesiones y movidas y falta de ilusión y de motivación por las cosas entonces me cuesta ponerme con esas cosas que además son un poco enrolladas enrollosas pero bueno a ver pues nada eso que aquí estoy yo con mis huevos así gracias al doctor Carballo y y gracias al hospital que pasa de mi culo por completo y no sé si pedir una indemnización o algo van a pasar de mi culo yo voy a coger esa carta y la voy a mandar a toda la prensa y televisión y radio que tengo además tengo listas de de medios de comunicación de cuando hice exposiciones de fotografía y así y tengo mucho a donde mandar y con todos los los medios sensacionalistas que hay seguro que a alguno le interesa y si no voy a ir allí le voy a repartir panfletos a todo el mundo que está ahí esperando en la consulta para ir al al urólogo y ese tío se va a acordar de mí ese tío se va a acordar de mí tanto como yo me acuerdo de él y nada me voy poniendo de Malagosca a lo largo del vídeo porque porque es para no es para menos y nada este es el segundo de estos vídeos habrá más igual el siguiente es mi mis experiencias con inteligencias médicas respecto a psiquiatría que ahí ahí hay tela marinera venga espero que no te haya aburrido y cuídate de los huevos si los tienes ah si los lo